Hello Es que a ti te pienso tanto No creo que solo sea amor Por ti vi vida y el mundo Y la amistad en mi corazón Baby, tú y yo Queriendonos Sintiéndonos Hazme el amor No quieres que tanto dices tenerme Hazme el amor Pa' que matemos la curiosidad Tú sabes mejor Que esos besos solo quedan suerte Hazme el amor No olvidarnos de nuestra realidad Te conozco poco y me provoca tanto Cuando estamos en la cama Esas ganas de hoy que nos tenemos No se dejan pa' mañana Mi color favorito es verte Verte de nuevo solita pa' mí No estoy seguro si tú estás consciente Que te adicto a querer de ti Es que, yeah, baby, ¿qué se da, será? Si es contigo vamos al cien, yeah Hazme el amor Hazme el amor No quiero que tanto dices tenerme Hazme el amor Pa' que matemos la curiosidad Que tú sabes mejor Y esos besos solo quedan suerte Y esos besos solo quedan suerte Hazme el amor Directo a la ducha Directo a la ducha Directo a la ducha Baby, vamos a hacerlo, yeah Es que, yeah, baby, ¿qué se da, será? Si es contigo vamos al cien, yeah Hazme el amor No quiero que tanto dices tenerme Hazme el amor Pa' que matemos la curiosidad Tú sabes mejor Y esos besos solo quedan suerte Hazme el amor Olvidar no está en otra realidad No está en otra realidad Lonely Oh, yeah No está en otra realidad No está en otra realidad No está en otra realidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!